Desde la página oficial del gobierno de Santiago del Estero, estamos aquí en el Estadio Único. ¿Y con quién estamos? Con el director del Estadio Único Madre de Ciudades, que nos va a comentar cómo se vienen preparando para este evento deportivo, un Mundial Sub-20. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Estamos ante un evento deportivo muy importante para lo que es el país primero. Y después, bueno, nosotros ser sede de este Mundial Sub-20, la verdad que nos pone muy contentos. Hemos tenido eventos destacadísimos con selecciones de hockey, con, bueno, en el Autódromo Termas, en el natatorio, pista BMX, golf. La verdad que estamos, y a los que nos gusta el deporte, estamos disfrutando de todo esto. La vez pasada lo conversábamos también, que no solo en lo deportivo, sino en turismo, gastronomía. La provincia sale beneficiada en ese sentido. Va a venir mucho turismo, no tengo dudas, porque, como te digo, el Mundial Sub-20 genera esa vibra linda para lo que es el fútbol. Bien, y siguiendo en esta línea, en cuanto al Estadio Único, podemos decir que cuando uno emprende algo, se plantea objetivos. Y a medida que van pasando situaciones, acontecimientos van pasando, se van marcando como cumplidos. Hay objetivos, teniendo en cuenta que estos son objetivos ya cumplidos. ¿Hay alguno que siga en esta línea? ¿Hay alguno que quiera pasar un nivel más alto? Y la verdad que está difícil ya. Después de lo que ha sido Argentina, el Curaçao, tener a los campeones del mundo, hoy poder volver a contar con una selección en un Mundial, certamen Sub-20, es algo muy importante. Lo siguiente sería el Mundial. Estamos ahí, a la expectativa. Sabemos que cada vez, obviamente, que surge alguna posibilidad, vamos a estar entre los candidatos. Y bueno, si se da, bienvenido sea, porque nosotros de brazos abiertos. Y ya con el diario de lunes, ¿cómo ha sido la vivencia de que ha jugado la selección argentina campeón del mundo aquí? Increíble. La verdad, y más, como hacen mención con el diario de lunes, sabiendo que todo ha salido de la forma que esperábamos, que todos los que han podido asistir y participar en la logística previa, durante, las sensaciones son buenísimas. Han estado todos muy contentos, así que eso nos llena de satisfacción. Bien, y ahora, a días de comenzar este Sub-20, ¿cómo lo estás viviendo? No, siempre la ansiedad, obviamente, que genera el hecho de ir preparando un evento tan importante, pero sabiendo que estamos haciendo las cosas bien, la tranquilidad total de que no va a haber nada que entorpezca para que esto sea una fiesta. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.